Una nube que ingresó al territorio nacional desde el Mar Caribe provocó lluvias y vientos alicios que permanecerán en el transcurso de la tarde y noche de este lunes. Condiciones nubladas y lluvias en la provincia de Limón, la zona norte, y se extendió incluso hacia el Valle Central, lo cual provocó lluvias durante las primeras horas de esta mañana. Además, no descartan la presencia de aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en las horas de la noche sobre las montañas del Pacífico Central, alrededores del Golfo de Nicoya y en las partes costeras del Pacífico Central y Sur. Condiciones más nubladas, en este caso, hacia regiones del Pacífico, Pacífico Central, Sur e incluso la península Nicoya y el oeste del Valle Central, donde pueden presenciarse lluvias de corta duración hacia el Pacífico Sur. Y una de las costumbres más populares que se da al inicio del año son las llamadas pintas, una creencia popular no científica que utilizan algunas personas para hacer las estimaciones de cómo será el clima durante los 12 meses del año. Se dice que cada día de los primeros 12 y cada mediodía de los segundos 6 marcan, digámoslo así, el comportamiento de los meses del año respecto al clima y otras cosas que tienen asociadas. Pero eso más que todo es un mito o una tradición. ¿Qué fundamento científico? Ninguno. Son las observaciones que resultan de la tradición en la costumbre, la observación especialmente de la gente del campo y las áreas rurales. Las temperaturas se mantendrán cálidas en las primeras horas de la noche. Las temperaturas se mantendrán cálidas en las primeras horas de la noche.